Bueno, buenas tardes, gracias por invitarnos. Bueno, BST20 es un estudio de arquitectos que desde hace ya más de 20 años venimos trabajando en el sector del diseño y la construcción con una visión contemporánea, con oficinas en Madrid y en Barcelona. Estos son algunos de los trabajos que hemos hecho propios y en colaboración. Aquí la Torra Acuara en fondo, el mercado en Barcelona, el Hotel UVP en Plaza España, una obra terminada recientemente. Vamos a empezar comentando dos casos donde hemos logrado introducir la madera de forma estructural y en el sistema de los cerramientos de la envolvente. El primer ejemplo es un edificio ubicado en la calle Ríos Rosas 26 en el centro de Madrid, una rehabilitación en un entorno histórico con el edificio de minas y el museo geminero enfrente. Es un edificio que ha pasado por muchísimas solicitudes de licencia por comisiones de patrimonio, que tenía un tratamiento complejo en la solución formal de la envolvente, una celosida como se ve en esta imagen de aluminio en el cuerpo central, un zócalo que articula el volumen superior con la acera, todo revestido de chapa con planos inclinados, dos cuerpos centrales, dos cuerpos laterales de hormigón prefabricado y fundamentalmente este sistema de pilares que se ve en el basamento que fue el único elemento que prácticamente se dejó en el estado original, todo lo demás fue desmantelado, estos grandes pilares con esas mensulas que caracterizan rigurosamente todo el edificio, el entorno y en primer lugar se procedió a todo el desmantelamiento del envolvente, tanto el interior como el exterior, incluso se ampliaron los patios interiores y se cambió totalmente la fisonomía de los acabados externos del edificio. Bueno, la aplicación de la madera se concentró sobre todo en la fachada norte que es la fachada que se planteó en muro cortina con montante de madera y en el punto interior del patio de manzana en la cubierta del lucernario. Esta es la planta cero del edificio existente, 130 metros de fachada sobre la calle Ríos Rosas, aquí la zona del lucernario y del otro patio interior, un módulo muy estricto estructural de 6x6 que se toma como referencia para resolver la modulación de la fachada norte en el cuerpo central con una modulación de 2 metros por 5 y en los dos extremos, reconociendo un poco la fisonomía del edificio original de 5 metros por 1 de modulación. Bueno, el detalle tipo no presenta grandes innovaciones con respecto a un muro cortina tradicional. Se trabajó muchísimo en resolver el anclaje de los montantes en un punto con un solo punto de fijación, cuestión que facilitó muchísimo el montaje y permitió la secuencia del cierre de la estructura y del cierre de fachada tanto en vertical como en horizontal de una forma muy sistemática y podemos decir optimizando plazos. Se cuidaron mucho los encuentros interiores tanto superior como se ve en este caso que permite mostrar todo el marco que genera el módulo del muro cortina poniendo en énfasis el tratamiento de la madera tanto arriba como abajo en el encuentro con la moqueta, con el suelo técnico en el plano inferior. El remate superior del muro cortina con las terrazas el remate inferior del muro cortina con el JRC sobre la zona del Zócalo Ambos cierres no presentan dificultades técnicas por introducir la madera como material estructural en el basamento se utilizó chapa de manera contemporánea pero respetando de alguna forma ciertos principios tanto formales como expresivos del edificio original sobre todo reutilizando la misma chapa que había pero con una forma contemporánea. En el lucerrario suelo decir que se cubrió una luz de 20 metros con una estructura de madera laminada unificando de esta forma el concepto entre esta zona de la intervención y el muro cortina de la fachada norte. Estos fueron los dos únicos puntos donde se ha podido introducir un material que podemos considerar respetuoso con el medio ambiente. Estas son imágenes del interior donde también se utiliza la madera de forma de revestimiento los vestíbulos, baños, asedos zonas de recreo esto es un poco el antes y el después la intervención a nivel urbano y la noche la noche que pone pone en relieve la madera por contraste luz se aprecia se aprecia porque se ilumina desde el interior. Este es un segundo proyecto que vamos a ver que son unas viviendas en Lavapiés en la calle Buenavista donde existía un proyecto previo con licencia que luego de una revisión formal hemos adaptado a un sistema estructural de madera contralaminada CLT esto fue un primer desafío y una primera reflexión sobre la versatilidad del sistema de CLT para un edificio que podríamos decir tiene ciertas características convencionales desde el punto de vista de los requerimientos del promotor de los requerimientos del promotor en cuanto a su funcionalidad el edificio contempla 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 una planta diáfana de acceso tres niveles de planta tipo y un ático la planta baja es muy abierta se colocan dos cuatro plazas de apartamento finalmente también se colocaron una zona para bicicletas y todo el cierre inferior se hizo muy traslúcido para poder bueno tener sobre todo una buena ventilación de toda esta zona una ventilación natural de toda esta zona de la planta tipo presenta dos viviendas por planta se disponen con un dormitorio y una zona de salón y cocina bueno creemos que hay una buena integración con el entorno sobre todo por la utilización de los acabos exteriores donde hemos resuelto los huecos con bocaduras de madera de revestimiento a la fachada es un sate que proporciona una superficie continua y homogénea bastante homologable con todo el entorno de los edificios de esta zona de Madrid se logró un contrapunto o se intentó lograr un contrapunto en el trabajo del cerramiento inferior y de los de los balcones con la introducción de un deployer una tela metálica es una imagen del acceso donde también se revestió con madera todo el falso techo y la y los acabos del vestíbulo el deploy a la derecha una imagen desde la salida del ascensor hacia el exterior hacia la calle una imagen del fondo del patio hacia adelante el interior y la cara interior de la fachada que fue el único elemento que se dejó el CLT a la vista estas son las terrazas donde se colocó un sistema de de madera un poco más oscura de bambú un tema interesante que surge con la solución del CLT es el impacto de los espesores bueno en todas las soluciones y los detalles constructivos un ejemplo aquí es el el impacto de los distintos espesores que se pueden presentar en el paño de fachada esto es necesario resolver esas diferencias en este caso se pudieron asumir con el fono absorbida por el sistema del SATE en la cara exterior lo mismo puede suceder en el en los paños horizontales que bueno también puede ser una oportunidad de diseño si se va a dejar el SATE perdón la madera laminada vista aquí se trabajó el CDT desde la planta primera hacia arriba en la planta sótano se hizo todo de hormigón con un forjado de hormigón hubo unos requerimientos estructurales que se resolvieron con elementos puntuales metálicos metálicos ninguna de estas cuestiones para el CLT es un problema técnico el tema del montaje fue decisivo puede ser muy ligero el sistema muy rápido puede minimizar plazos en nuestro caso concretamente en este proyecto debido a la ubicación a las calles estrechas a los giros de los camiones a la falta de vados para poder descargar con tranquilidad bueno no no se potenció esta virtud que tiene que tiene el sistema los ancrajes metálicos creemos que es un área de mejora del sistema en general que habrá que ir investigando y estudiando las soluciones de la escalera en los balcones que bien se puede extender el CLT del forjado hacia el exterior en este caso se dejó una reserva en la pieza del forjado para poner un suplemento de de madera que resuelve el sistema del balcón imágenes interiores y el CLT visto en el interior bueno por último decir que efectivamente hay un un tema muy importante que tiene que ver con el ciclo de vida general de de todo el edificio con su balance energético que contemple no solamente el origen de los materiales y los gastos energéticos en términos de en fase de construcción sino también en fase de uso del edificio su vida útil e incluso deberíamos pensar también en su actualización o reciclado total o parcial una vez finalizado su vida útil nada más muchas gracias 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 gracias